Bueno, Héctor, ¿dónde estamos? ¿A dónde llegamos? En alguna parte de Jalpan. Sí. Un caminito un poquito complicado. Bastante. Ajá. Bastante trial. Vamos a mirar la vista que tenemos hacia allá. Por favor. Por favor. Ahí es cuando dices cambias todo el dinero por este lugar. ¿Qué es el dinero? Ya me olvidé. No significa absolutamente nada en este lugar. Esta es la casa de un señor que nos fue a buscar a mirar la vista que tiene este hombre. Por Dios. Hola, Burro. Nosotros preocupándonos por todo esto. Sí. Nos fue a buscar al camino. Sidney ya está con ellos. Señor Burro, buenas tardes. Permiso. Vamos a instalarle un filtro potabilizador. Realmente para esto sirven las motos de doble propósito Yamaha. Para llegar hasta lugares que solamente se llegan burro o caminando. El deber está cumplido. Y ahora a ayudar a esta persona que se nota que es ya viejito y que debe tener problemitas de... Este es el filtro que va a matar todos los víctores. Aquí pone el agua. Pone aquí el agua. Es un filtro. Entonces... El agua que traiga le pone aquí. Esto lo voy a colgar en algún lugar. Este es un filtro y el filtro más importante es este. Este es el filtro que va a matar todos los bichos y va a purificar el agua. Le va a dejar agua como de garrafón. ¿Va? Entonces... ¿Dónde puedo agarrar poquito agua? Para deshidrar. Agarro un tantito. Esto que está ahí. Aquí le vamos a poner un poquito de agua. ¿Sí? ¡Arlegando aquí! ¡Uno! ¡曾! Gracias.